saludos seguidores otro vídeo más aquí le traigo 2012 kia sorrento lx como guardar las estaciones de radio por número bueno un ejemplo vamos a seleccionar el 6 primero lo primero y busca la estación que vaya a guardar la que sea la que guste no importa el número solo y de ahí lo que tiene que hacer es sostener el botón el número que seleccionó una vez que le hace pit ahí está guardado en el 6 si lo muevo el 4 le pongo el 6 ahí está guardado ahora y así el 1 2 3 4 5 6 de acuerdo espero que les sirva este vídeo así de fácil nos vemos en otro muchas gracias por seguirme por dejar que aprendamos juntos y así usted puede ahorrar mucho dinero sin tener que pagarle a alguien que lo haga por usted hágalo usted mismo ahorre dinero muchas gracias